Para tu amor lo tengo todo Desde mis almas hasta la ansia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda eterna a tus pies Y tengo también un corazón Que se puede por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que gane por vos Para tu amor despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me invita Una luna, una rovíris y un clavel Y en un mundo también Un corazón que se puede por dar amor Quiero conocerte con razón Y la de una voz Por eso yo te quiero Tanto que no sé Voy a estudiar lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Y no ayudas Yo te quiero Con el alma y con El corazón Te doy en amor Hoy y siempre Gracias Yo te doy Y te doy en amor Para tu amor lo tengo todo Tengo todo lo que no te importa También lo conseguiré Para tu amor es mi tesoro Mi vida toda entera a tus pies Y no dame un corazón Que se puede dar Quiero conocer ti Un corazón La luz Por eso yo te quiero Tanto que no sé Como explicar lo que siento Yo te quiero